El reloj solar, construido en 1561 en piedra labrada, ahí también se anunciaban y daban los castigos públicos, llamado también la picota. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En el pasado permitía la concentración de gran cantidad de indígenas, a los cuales se les inculcaba masivamente la religión católica. Presenta un estilo renacentista y en ella se venía la imagen de la Virgen de la Asunción, cierra su pieza el 15 de agosto. Templo de Asunción Templo de Asunción De lanzar el torre, con la campana, botamos al frado, botar espiña y la cabeza de cordero. Ahora nos encontramos en la Catedral de Nuestra Señora de Asunción. Por este lado podemos ver la cruz de la Santa Inquisición, también conocida como la cruz de la Santa Inquisición. La cruz fue tallada en piedra, con las imágenes de la Virgen María y de la Costa de San Juan. Aquí se realizaba la labor del adoctrinamiento, para el bautismo de su pueblo indígena. Este monumento es considerado como el monumento más significativo de la evangelización. Seguidamente nos encontramos en la hermosa Isleta de Piedra, donde antiguamente existía una vallita de oro en la ciudad, y pintaba vino en 10 de fiesta. Actualmente solo nos produce lo que es el agua. Y seguimos con nuestros recursos. Actualmente nos encontramos en la iglesia de Santo Domingo, fundada por los Domínicos en el año de 1539. Constituye una de las iglesias más antiguas de nuestro almirán. En su interior está constituido por una cinta de madera tallada en pan de oro. Y en la iglesia se conviene a la Virgen de Rosario, que es de costumbre. Sigamos con el recorrido. La Virgen de Rosario Gracias por ver el video.